Apolodoro ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¡Paz! ¡Vayek de Siwa! ¡Bien! ¡Pues ayúdame! El Medjay de Aya ¿Más supervivientes? ¡Solo Damastes! ¡Le hicieron prisionero! ¿El bergamino qué fue de él? ¡Con Damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! Cleopatra está en deuda ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Maté a Eudoro Muy bien Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle Que aún tienes mucho que aprender Francamente Quiero respuestas Bueno, primero debo conocerte Rescata a Damastes Y recupera el pergamino Así sabré si eres el hombre Que dice Aya que eres ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Kanopo No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva ¿Dónde está Damastes? ¡Gracias por ver! También hablamos con nosotros No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemmo. El Shed de Gemmo llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche... ...beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana... ... ... ... ... ... ... ... Le dije que se diese prisa. 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 ¡Fuera de ahí! 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 Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien ¿Y tu padre, Kawa? Debes saberlo Padre está lejos, allí en su obra ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo Espero que me ayude A cambio, protegeré a tu familia Es una invención, todos lo saben ¿Quiere que los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis ¡Dioses! ¡Ahí es donde está mi marido! ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla Pronto iremos con él, ¿verdad, madre? Sí, mi marido, Taharga, lleva meses trabajando allí Seguro que te ayuda Conoce a todo el mundo Si vas, dile que me muero de ganas de verle Claro que lo haré, Kawa No, mi arco, muero de ganas de verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los guardias están vigentes. 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 Mis primos tienen una granja cerca que podría seguir en pie. Ayúdame a llevar a Pentu. Pues claro, yo lo llevaré. ¡Hasta es vigente. Pues claro, yo lo llevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite y encargarse de... No puedo traer a tu gente de la Duat, pero te ayudaré a vengar a tu aldea. ¡Suscríbete! 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 Un cambio de esperanza en la noche del desierto. Vida mía. Los recaudadores viven mucho. Pareces un tipo fornido. ¿Quieres mejorar tu armadura? Noche larga. Pues sí. Lo siento. ¿Qué? ¿Has venido a regatear? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Floj de la otra! ¡Suscríbete! ¡Habbes! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete, estimulando la información! ¡Suscríbete! Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿El capitán del puerto? Ah. ¿Y por qué preguntas por él? Dicen que ha desaparecido. ¿Está escondido? ¿Tal vez muerto? ¿Qué harías si Sefetu pusiera precio a tu cabeza? Ah, entiendo. No trabajo para Sefetu. Yo no sé nada sobre esto. No pienso correr riesgos. No tengo nada que decir. ¡La mejor herrería de Saís! ¿Andas buscando algo en especial? Al capitán del puerto, Cervos. No preguntes por él. Los guardias lo mataron. ¿Quieres unos dátiles? Los mejores del lugar. Son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿Cervos? El capitán del puerto murió. ¿Va bien el negocio? No me puedo quejar. ¿Andas buscando algo? Cervos, el capitán del puerto. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Que buscas a quién? ¿Por qué? No lo conozco. Dicen que ha muerto. ¿Por qué me preguntas por él? Era un buen hombre. ¿Buen hombre? ¿Con qué lo conoces? Que no. Solo es lo que he oído. Déjame en paz. ¿Sabes algo más sobre Cervos? Perdón. ¿Me repites su nombre? ¿Se ha alargado la noche? Todas se alargan últimamente. Ya veo. Perdón. No te puedo ayudar. Por orden de Sefetu, el toque de queda... He vuelto a verme rodeando al viejo mundo. ¿Quieres algo de armadura? No procedería al mercado. Ve a una familia rica. A lo mejor. Quizás por eso nadie le ha echado de la ciudad. ¡No se ha alargado! ¡Vamos! ¡Volved a casa! ¡Por orden de Sefetu! ¡Toque de queda! ¡No me molestes! ¡Si quieres comprarme algo, búscame en el mercado! ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy harto de esconderme. Hay un forastero preguntando por ti en el mercado. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Uno de los chuchos de Sefetu? No lo sé, pero me extrañaría. Lleva un emblema anticuado, pero sí que parece peligroso. ¿Un emblema? ¿De qué tipo? Un emblema de Medjay, creo. ¿Un protector? No lo pierdas de vista. No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. No soy un hombre de Sefetu. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harjuf. Bien. Yo soy Cervos, capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. Está asfixiando a todo el pueblo. ¡Nos ahoga a impuestos! ¡Quemó la granja de mi primo! ¡Es verdad! Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos. Sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero los registros están en mi faluca. Si aún no han encontrado mi barco, no tardarán. Veré qué puedo hacer. Mi faluca está amarrada en los muelles de Saís. Preferiría recuperarla de una pieza. Pero, si tienes que destruirla, ten cuidado. Los hombres de Sefetu vigilan el puerto. ¡Narsucha! ¡Narsucha! ¡Nos vemos! Si me ven, me atacarán. ¿Algún rastro? De momento, no. ¿Qué motivación tendrán esos idiotas? ¿Política? ¿Has encontrado algo? No. El dichoso cervo se escondió sus papeles igual de bien. Sigue buscando. ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¿Qué? ¡Hey! ¡Sal aquí fuera! ¿Qué? ¿Alguna pista? Todavía nada. Sí. ¿H Web Tox? ¿Alguna pista desea dada...? ¿O si traiga Sundays? No, no, no. 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 Lo ayudé a importarlas. Que Amón vele por ti. Que Amón vele por ti. No, 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 no. ¡Alto, no te muevas! Este sitio está muy vigilado. No, 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 no. Así, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sepinco! ¡Tú, egipcio! ¡Estás muerto! ¡Muere, rata! He acabado con los ojos de Sefetu. No tendrías que haber venido. ¡Vecaña! ¡Yaó! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! 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 Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para irse a Letópolis. Medjay, si me permites, el ayudante de Hakuf, Nesamón, llevaba un lote de cerveza por el camino del sur. Pero nunca llegó a Yaamu. Por favor, puedes buscarlo y comprobar que está bien. Ya me encargo yo. Esa cerveza era para honrar a Sehemet. Si se la ha bebido toda, estará borrachísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos chacales no dejan de aprovecharse de la buena gente de la región. Debo ocuparme de ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Como nos oigan, me matarán! No puedo mover ¿Estás bien? ¡Gracias a Happy! ¿Qué ha pasado? Llevaba una entrega a Yaomu cuando estos desgraciados me emboscaron. ¿Y? Sí, paré a echar una siesta, pero se bebieron o destrozaron la cerveza. Me amenazaron con matarme si no hacía más. Vuelve a Saiz con tu buey. Supongo que tendrás que preparar otro lote. Y esta vez no pares por el camino. ¡Suscríbete al canal!